Dame tu mano para levantarme, no le de las pardas no tienen a nadie, siguen olvidados, necesitan de alguien, que le de esperanza pase ya adelante, porque no te lo piensas, me muevo cada vez, seguro que si marchas te vas a perder, dime lo que no tengas, que no tengas, mejor no lo has visto, bueno, 거는 a ti, ¡Ale! 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 ¡Ale!